Bueno, hablando de florecidas silvestres, vamos a conectar con ella, con Mónica Aldeguela, que ha florecido hoy en el conservatorio, no, está en el auditorio Maestro Padilla. ¿Dónde estás? En el conservatorio, en el conservatorio, buenas tardes. Estás en el conservatorio, bien, pues fíjate, mira que rápido hemos ido, hemos quitado el rótulo que ponía. Que como voy de un lado a otro ya te pierdo. Y ahora, ahora aparecerá el conservatorio. Tenemos un equipo que no nos lo merecemos, de verdad, algunos, otros lamentablemente no nos lo merecemos porque somos... Oye, mañana, mañana nosotros vamos a ir a probar ese menú, ¿no? Nos queda un poco lejos, porque es en Burdeos, pero yo que sé... No pasa nada. Si ya puestas a coger aviones... Mira, ya aparece abajo conservatorio. Tendremos queja de esta gente, de verdad, como somos. Bueno, puesta a coger aviones, efectivamente, tú que estás más acostumbrada, tú que eres nuestra reportera más internacional, de hecho, en breve vas a emitir una serie de reportajes en directo, fuera de nuestro país. Podríamos hacerlo, pero mejor nos quedamos en el conservatorio de danza, si no te importa. Venga, sí, nos quedamos aquí. No, 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 no. Nos quedamos aquí porque vamos a empezar la tarde de una manera maravillosa, ya te lo digo, y lo vais a ver ahora mismo, porque tenemos la suerte, una vez más, de haber venido al conservatorio de danza Aquina Jiménez. Hoy estamos aquí, pero lo que vamos a ver ahora mismo sobre este escenario, lo vamos a poder disfrutar mañana también en el auditorio de Elegido, porque el coreógrafo gaditano Marcos Flores, Premio Nacional de Flamenco, muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ha creado un espectáculo para los alumnos de este conservatorio, el preludio. Marcos, cuéntanos en qué consiste. Pues el preludio es eso, es una pieza coreográfica para los alumnos de quinto y sexto del conservatorio Quina Jiménez. Nada, es una pieza que le invita a la vida profesional, ¿no? De ahí el preludio, es una pieza que parte de partes muy limpias, muy cándidas, ¿no? Como son ellas, muy jóvenes, niñas, pero que también les invita ya a entrar en terrenos más profundos, ¿no? Y qué mejor que el flamenco, sus palos, sus sonoridades, ¿no? Que pueden ir desde algo tan liviano, tan limpio, tan inocente, a cosas tan profundas, ¿no? Como puede ser todo el dolor o la suciedad que puede tener un cante de martinete, ¿no? ¿Cómo ha sido preparar esta obra? Pues ha sido muy motivador, ha sido muy lento el proceso, pero la verdad que el centro me ha dado la oportunidad de trabajar poco a poco, con tiempo, y aparte ellos han hecho un trabajo increíble con sus maestras, también que han estado trabajando mientras que yo me iba, pues han seguido repasando todo lo que es el trabajo de la pieza. Claro, porque ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo creas tú la pieza? ¿Cómo se la trasladas a ellos? ¿Cómo continúan trabajándola? Hay un trabajo previo que hago yo solo, pues de lo que es dirección, composición, dirección musical, y luego a partir de proceso, en el primer proceso se pone, bueno, pues todo lo que es mi registro técnico, el tipo de material que luego se va a utilizar, y luego sí que los siguientes encuentros son más pues para, bueno, para entrar en otro tipo de cualidades y de calidades que no solo son el baile por el baile, sino que también es entrar en la, en qué herramientas me da ese baile, ¿no?, y ese material, ¿no?, para poder transmitir una emoción, ¿no?, una impresión. Pero nos decías, bueno, esto al final es un poco, entre comillas, un anticipo a ese mundo profesional al que se van a enfrentar. ¿Les has dado algún consejo de lo que se van a encontrar? Yo, bueno, yo el consejo que les doy siempre que sean, que se sientan libres, que crean en ellas, y que el camino, bueno, no existe, no existe un modelo a seguir, está por descubrir, ¿no?, entonces que cada uno sueñe con su camino, con trabajo, tesón y con compromiso. ¿Tienen camino por delante? Sí, por supuesto. ¿Ahora mismo el mundo del baile? Pues a ver, parece que estamos, es verdad que el mundo de las artes escénicas es como bastante inestable, pero bueno, se está luchando y parece que se nos está escuchando para que aquello empiece a coger una plataforma sólida, ¿no?, que es lo que se merece como, pues, como arte que es, que el arte es como la ciencia, es una ciencia y la danza igual, ¿no?, entonces hay que, tenemos que darle de esa plataforma porque así seremos una sociedad con mejor desarrollo. Hablabas de sentimiento también en el baile, por supuesto, es inevitable. ¿Qué te gustaría que sintiese mañana el público que se acerque a veros hasta elegir? Bueno, porque tengo una emoción libre que no intente entender nada, sino que se deje llevar, pues, por los cuerpos dancísticos de estas grandes mujeres y que vean el arte, pues, eso, ¿no?, como un camino siempre a desarrollarse, a buscar, a hacernos preguntas nuevas, no a encontrar respuestas, ¿no?, sino a hacernos preguntas nuevas y a ser más permisivos con todo, ¿no?, a tener una mentalidad más abierta. ¿Ya estamos a tiempo de poder ir a veros? Claro, mañana en el Teatro de Elegido, en el Festival de Elegido, a las ocho y media, en la Función, o sea, que está aquí cerquita, y vamos a ver la danza y apoyarla. Muchísimas gracias. Ya que estamos aquí, ¿nos podéis hacer un adelanto? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Alfredo, pues, nos quedamos viendo este adelanto del preludio que, como nos comentaba Marcos Flores, vamos a poder vivir, o van a poder vivir mañana todas aquellas personas que se acerquen al Auditorio de Elegido a partir de las ocho y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!